Totalmente, gracias al compromiso de Gabriel, del cual no nos cabe ninguna duda que va a ser el próximo vicegobernador. Tener la visita de él en el General Rodríguez es un honor para nosotros y más que la función que cumple Gabriel, el compañerismo y la militancia de Gabriel, a mí me tiene orgullo que un militante, un compañero, esté apoyándonos desde el puesto de militante, que es una función pública, a los intendentes en las distintas problemáticas que tenemos, y a nosotros en esta candidatura, que gracias al apoyo de él, obtuvimos en la primaria un triunfo más que importante, y ahora trabajando articuladamente para que la parte del crecimiento y la producción de General Rodríguez se articule en conjunto con la provincia. Marietta, ¿no es la primera vez que visita en los últimos meses General Rodríguez? Bueno, estoy yo muy conmovido por la gestión de Juan Pablo, por el cariño de la gente de General Rodríguez, por la proyección que tiene el distrito, por la capacidad de trabajar coordinados con otros municipios, de poder planificar la ciudad y la región a 5 o 10 años, y también de saber que el municipio opera en un proyecto de provincia, enmarcado en un proyecto de nación, y esta trilogía de nación, provincia, municipio, tirando todos del carro para el mismo lado, es realmente un gran potencial, un lindo desafío, y todo esto está articulado, digamos, producción, trabajo, educación, seguridad, todo tiene que ver con políticas de inclusión y de desarrollo con justicia social, y por supuesto que el gran desafío hoy es que no haya desocupados en la Argentina, por supuesto que ha bajado muchísimo la desocupación, producto de las políticas de Néstor y Cristina, pero estamos en siete monedas de desocupación y hay mucho por hacer en nuestra patria, y por eso recién con Juan Pablo veíamos el desarrollo de la planificación del distrito con sus polos industriales, con la posibilidad de tener acondicionado un gran territorio para la reedicación de industrias y con todos los servicios, y con toda la capacitación, con hospitales, y bueno, con Reinaldo, para ver también el tema de los créditos que lleva adelante el Banco Nación, o sea que el municipio se puede potenciar porque hay una política integral, y en donde hay ciudadanos con responsabilidad institucional como Juan Pablo, que le pone todo su trabajo y toda su capacidad y toda su vocación, como decía Arminio Iglesias, las 24 horas del día y las 24 horas de la noche, trabajando por un distrito mejor. Recién estuvimos en un acto con las maestras y los maestros celebrando su día y ver a los chicos de las escuelas públicas que tienen sus netbooks, pero que a su vez tienen una gran capacitación producto del amor de los docentes y de las políticas generales del Ministerio de Educación. Estamos en una patria que pone más del 6% de la inversión en la educación. Entonces, me parece que no nos queda más posibilidades que trabajar muchísimo porque el contexto que genera la Presidenta, que ha generado Néstor, nos permite llevar adelante todos los sueños que hemos tenido y que seguimos sosteniendo con la posibilidad de que esos sueños puedan concretarse en realidad. A ver este mapa, con el diseño de la proyección industrial de General Rodríguez, poniéndole valor agregado a la producción primaria, y saber que este sueño de este mapa en los próximos 5 años va a ser real, es realmente un gran entusiasmo, nos provoca un gran entusiasmo y no nos deja descansar un minuto.